Realmente yo le tenía un poco de temor al segundo día, pero estuvieron presentes. Pedí disculpas porque realmente el aforo no dio para todos de acá del Salón de Actos, pero creo que era muy necesaria. Fundamentalmente porque ellos son líderes religiosos y más aún en el momento que estamos viviendo hay una necesidad espiritual de sostén, de respuesta a lo que están pasando y creo que lo que tenemos que hacer justamente es charlar, dialogar y que se ocupen de lo que es la salud espiritual y también de la salud, entonces de lo que hace a todo el colectivo riverense. Así que creo que esto fue un dialogado, un acercamiento que necesitábamos de acá, el SECOED, también la Intendencia y ese acercamiento va a hacer que ellos designen personas para consultarnos. Me lo plantearon recién, dije que ellos designaran la forma que ellos quisieran, de puertas abiertas para darles respuestas. ¿Conforme entonces con la...? Muy conforme, muy conforme. Creo que ahora tenemos adhesiones, tenemos socios en todo esto y creo que es la forma que debemos de operar así en todo. Hablamos de distintas religiones, maneras de sesiones, reuniones, cultos. Y ayer, por ejemplo, hubo una denuncia sobre un caso que había superado el aforo. ¿Cómo se manejan esos casos? ¿Se piensa en algún momento algún tipo de multa de estos locales? Bueno, la fiscalización existe, ¿verdad? Es decir, de alguna manera estamos llamando, estamos llamando y bueno, existen también sanciones. Lo que yo, hemos tratado siempre de evitar eso, porque buscamos entonces la conciencia y que la gente responda y sobre todo a los líderes. Creo que ellos son los que tienen que ser los verdaderos operadores para que este proceso se cumpla a rajatabla. Aquí no puede haber dilaciones, no puede haber pensar que para mañana, no puede decir, esto tiene que ser hoy. La fiscalización va a existir. Si es necesario, va a actuar. Esperemos que no tener que llegar a eso. Tiene que ver con un nuevo fin de semana que se nos viene, donde se espera comienzo de mes, quizás una mayor afluencia de visitantes de compra. ¿Cómo está previsto el trabajo? Bueno, las herramientas que nosotros usamos hasta ahora se mantienen todas. Ahora tenemos la participación también del ejército. Es decir, que ahora esa relación con la comunidad se ha fortalecido. Así que es lo que tenemos, más fortaleza para enfrentar lo que se ve.